Continúa la incertidumbre de cuándo podría regresar la actividad del fútbol en nuestro país. Se habla de septiembre, incluso se habla del mes de noviembre. Si esto llegara a concretarse, definitivamente la división profesional solo tendría tiempo para concluir las 14 fechas del torneo apertura y declarar de cierto el segundo torneo, el torneo clausura. Lo que más nos preocupa es que anoche ha salido la gente del ministerio a decir que no va a haber competición hasta el mes de noviembre. O sea, ¿qué hacemos? Hace dos días te dicen que en diez días tú vas a poder iniciar todas tus actividades y ahora te salen con otro discurso que va a ser en el mes de noviembre. Con la proyección que hace el Estado de que el fútbol recién podría volver a competir en noviembre, Adrián Monge informa que el tiempo solo dará para culminar las 14 fechas que faltan de la apertura. Si vamos a jugar solo un torneo, tiene que modificarse la convocatoria y el reglamento del campeonato. Tendrán que modificar la manera de repartir los premios, es decir, basarse en una sola tabla que sería la de la apertura. Los cuatro temas que te digo que son puntuales, ¿no? Habilitación de jugadores, reinicio del campeonato, el tema de los premios y el tema de los ascensos y descensos, porque ya hay algunas voces, por ejemplo, que no quieren que este año haya descensos. Entonces, hay que determinar en ese consejo si va a haber o no va a haber descensos, si al año vamos a hacer 16 o nos vamos a mantener los 14. Entonces, todos esos aspectos se los va a plantear en un consejo de la división profesional para que ahí se tomen las determinaciones. Gracias. 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 Gracias.